Ustedes ya saben. Ustedes ya no me ven más torcido porque si yo solo, solo va a ir a empujar. Pero ahorita no te agregamos. Ahorita no. Ahorita estás al ciego. Ahorita al ciego. Como esa vez también, vamos a ver. Ah, es que esa vez casi estoy comiendo, estábamos pues. Cuando terminamos de trabajar, después venimos a comer, después seguimos comiendo. Yo no me aguantaba porque cuando estaba echando mi último cales, dije yo. Ay, vos sabes que le estaba diciendo a las primas, oye, si tienen que ir hasta allá abajo al campo, voy al baile, digo, porque aquí no hay, les digo. Pero lo bueno es que trae papeles, decía. Y apenas dejé de decir muchas gracias, creo que ella unía, no leí, y me fui para, rapidito. Y las primas ahí me estaban pelando, así que yo no aguanto. Y al ratito me están diciendo, teo, tenés más papel. Es que entonces se va mucho al baile porque, jaz, es un mochilite que llen de pan, dicen, de galletes, de golosinos, un montón de cosas allí. Y su roo y de papel. Sí, es que a veces compro bastantes cosas, digamos que ahorita si van a revisar ahí, no pasar a la tienda, pero hay golosinos. Entonces ahí por si se me ofrece algo en el también. ¿Es buen salario? Por si se les antaja estas pruebas, ya saben que ahí hay papel. ¿Qué hacen esos maños ustedes? La Gris está pidiendo golosina y ella dice que ya se quiere ir al baño. Sí, por ahí es que empezamos a hablar de eso, porque ella es el que está diciendo, ah, pero yo sí me aguanto, no como el Teo. Gris, ¿estás seguro si todavía una golosina no vas a aguantar? Agarren ahí, dice. Aprovechen los que cachen todavía. Yo ya agarré una golosina antes, Teo. El Teo ya no se aguantó sacar así, con este limpio del novedero. Es que allí yo siempre, esa es la mochila que viene a pensar por todos lados. Es mejor a pescar, mover a cacería. A cacería. O bueno, si se dice, no vas a ir a cazar. A cacería. A cacería, pero mujer no. O bueno, aquí también en el campo vamos a trabajar o algo así. Siempre, por esto bien limpio, ¿verdad? Sí. A cacería cuando salís a cazar. A cazar. A cazar. A cazar. A cazar. A cacería. A cacería es con ustedes, mujer. Voy a cazar y lo voy a hacer de padre. Ahí voy a cazar a un padre. Sí. Pero aquí viene mucho. ¿Y cómo van ahí con el juego, chicas? No mucho. ¿Quieres arder? Poco a poco. Tienen que entrar en acción, ¿no? Es que yo me he dado cuenta que siempre cuando no arde el juego, pues siempre el Teo entra ahí en acción y dice, bueno, lo arreglar yo y sí. Sí tiene ahí su... Tiene talento. Ajá. Es que fíjese, pues. No. 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 Prima Grise. ¿Qué? Fíjate que yo quiero platicar un tema contigo. Dígame. 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 Licenciado. Pero andá allá donde están las primas, para que ellos también van ahí a opinar. Ahí está bien, pues. Te convencieron. Ok. Allí están sentadas porque ya no aguantan. No se quiere ignorar. Ajá. Es que fíjese, pues. Imagínese. Que para nadie es un secreto, ¿verdad? Que la Grise la conocemos más que todo su muchachón. Su novio, por decir. Ya se está enojando. No. Yo solo que quería saber, ¿verdad? Siempre tenía esa curiosidad y ahorita que no sé por qué se me viene la mente. Si hacías de cagona, ¿cuánto comien? Ajá. 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 No, hombre. Es noguera. No. No. Porque, ¿y cómo? Ajá. No, como yo tengo entendido que a él le gusta subir, más que todo toma bonitas fotos, va, y lo suba así en su, en una página de Facebook que tiene también. Entonces, yo siempre tenía esa duda, va, si alguna vez él te ha dicho que, que quisiera trabajar así con nosotros o, o él te quiere llevar, va, en su página, en lo que él realiza. Ajá. Toda esa es mi duda que yo tengo. La verdad. Sí, eso, prima. No, no. Pues sí, la verdad. Ustedes sí miran los videos y todo, pero no, en ningún momento me ha dicho que, que quiere salir aquí o, sí, o que, digo yo que si él quiere salir o que él me dice que le ayuda también, lo que él a veces hace de tomar fotos. No, no te ha dicho nada. No, 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 simplemente mira los videos y todo, pero no. Cada quien con sus rollos, dirán. Ajá. Entonces, solo de amorillos hablan, no hablan de... Ya no les da tiempo a hablar, ¿dónde? No, 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 no. Te da tiempo a hablar, díselo. Da tiempo a hablar, díselo. Ah, da tiempo a hablar, díselo. Teo cuando era catedriar, díselo, no le da tiempo a hablar. Bueno, me voy. Ya te lo hiciste. Ya te lo hiciste. Ya te lo hiciste, ¿cuál te va de sin más clase? Por ahora me voy a lo año, después con mi vida, ahí está, me lo haño. O ya te dejaron porque sos muy cagón. No suelen. No llaman ningún en la cita. Lo que ya me di cuenta yo, que los de Gente Huat, son cagón. No, no, no. No, 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 no. Todos, dice la Cindy. No, me recuerdo la otra vez, cuando y las primas le dije a los, ¿sabes dónde se fueron? y las primas a veces corren al baño y dicen que no soy un cagón el té también, el té es el que se va más al baño que el de los hombres pero cállense mucho porque yo escuché que un día dijeron que las primas taparon un baño pero dejémoslo ahí pero dejémoslo ahí porque yo no les voy a contar yo no voy a decir en dónde fue yo no voy a decir nada yo no les voy a decir, después fue un baño allá en el volcán el té porque comió mucho el lote es que el té siempre va adelante el té va primero y ustedes miren que el té se va y Dios les viene a ustedes también el estómago ya sabe el primero en todo entonces en esta ocasión también va a ser el primero como dicen que hay que dar el ejemplo ese es el ejemplo que es más a dar parte a que sea algo bueno y que no se dé cagón bueno hoy sí ya está dando punto ahí mucha ya va ardiendo un poco porque porque el hambre el hambre es canijo pero más canijo el que lo aguanta así dicen nuestros amigos ahí mexicanos que por cierto les enviamos ahí un saludo si pero nosotros trajemos un poco ahí con el edwin ustedes primas que les gusta como estamos aquí en el campo les gusta más cocinar así fuera o adentro tal vez afuera yo creo que los dos pero digamos que es un cambio así bastante bonito van a estar cocinando afuera porque al menos ahorita si te vas allá por qué calor pero aquí se siente un clima bastante es el lugar donde lo van a posicionar porque hay hay veces cocinado muy al sol si no saquen ese costal ahí no va a ser que debajo de ese costal puede estar ahí un animal así como allá en la casita pues cuando no había la casita ahí nos tocaba cocinar así debajo del sol no sé si se apliquea porque el calor del fuego es más el sol por eso ya me estoy portando bien porque si ese calor no es nada como en el infierno ustedes no saben si ese calor es me lo descuentan allá en el infierno yo por eso ya me estoy fobiendo ya me estoy un poquito al sol porque ya me voy allá es lo que callan las mujeres de campo muchachas para no agarrar sus juegos se quemó tu pestaña imagínate si la leña estuviera mojada ah entonces ahí sí ahí sí no la contamos ahí sí me da mierda no me recuerdo cuando nosotros una vez nos fuimos de castellaria y todo y quisimos hacer un caldo ven la lluvia que mojó toda la leña teo y que tal cuando estaban dijiste en un río estaban ustedes cocinando tranquilamente cuando se sintieron amenazadas por un grupo de personas que llegó y salieron huyendo con todo y caldo eso fue divertido es cuente es cuente Sanajén lo que pasa es que nosotros estábamos en un terreno háganse de cuenta que allá arriba donde tenemos también háganse de cuenta ustedes que un grupo de personas están cocinando ahí verdad y llegamos nosotros como dueños obviamente ahí se van a sentir intimidados se fueron sí estábamos nosotros había una casita una casita y todo y ahí había un poco yo creo que habían juntado la ley porque había restos verdad nosotras habían juntado juego ajá de juego nosotros empezamos a juntar todo eso hicimos el juego y todo ya digamos que el caldo ya estaba hirviendo ya empezó a ver que si cuando vimos venía gente se oía verdad nosotros casi no lo vimos pero venían unos caballos eran como a las 10 de la noche agarramos la olla de caldo había el costal yo le agarré el costal le agarré así de delante vámonos alguien dejó su machete ya va por allá regresó por el machete y no el machete así hasta abajo íbamos a hacer el el caldo el caldo y si escuchamos que llegaron las personas ahí pero nunca se dieron cuenta de qué chau estaban haciendo ah si dejamos el jueves nos fuimos a ver vieron eso pero nosotros más para abajo no mucho se vio nos enguchó tu costalita este caliente la olla va que el no no es que tenía agarrado de aquí arriba no es solo de niños y esto sabe si no de tarrán y va a seguir todavía con el teo no saben lo que se desespera que es lo que nos perdemos salir con el teo tienes que aprender a correr rápido de puras aventuras que por cierto un día de estos vamos a echar una aventura ahí de noche también tiene que haber culebro porque si no no es buena aventura no han escuchado ustedes que una aventura es más divertida si huele a peligro si pero están hablando de otro tipo de aventura no jajaja entonces ahí ahí sí que que como dice que este me confundí jajaja si quedas ahí me confundí estoy equivocando ajá bueno entonces que van a seguir ahí con la soplada ajá nunca está listo ya para cocinar no 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 ya casi ya casi va a estar bueno entonces mis amigos dejamos este video por acá donde hablamos de todo un poco y después vamos a ver base si las primas van a cocinar o se arrepienten porque no arde su fuego así que saludos a todos vamos a ver